Oye mi pana de Galatuta, que rey Arturo es la locura Lo baila tú, lo bailo yo, volumen 9 es el mejor Lo baila tú, lo bailo yo, volumen 9 Echa pa' acá que todo está bueno, venga a bailar que si hay perreo Venga pa' acá que todo está bueno, venga a bailar que si hay perreo Y este es un dúo que impone Rey Arturo, Sammy Ray y Carrie Flow Le dicen mi traga, mi traga, ay we DJ Sama el peluquero, que le pide El chico trono, que le meta el corazón El chico trono, que le meta el corazón Estamos a otro nivel Aquí está el Sammy Ray Encontré el amor en la luz de tu mirada Mi vida, tú me has dado la razón Contigo yo entraré, hasta que Dios lo decida Siempre te amaré, siempre te amaré, con todo mi corazón Teo, el mecánico, Jesús y el rey, Juan y el Sanchi Papa Mi pecado no estará a tu lado Yo me he contado el amor Yo me he contado el amor Como no, cuando estoy contigo Que lo nuestro no lo han prohibido La amiga, mi esposa y mi amante Que se amante negro Que yo me he contado el amor Ella venga a mi esposa, me gusta, me esconda, viste, me chacal, José es tu ruta, no firmeza, y déjame un M.C. Ay, mami, ven, yo soy tu pirata, y tú el tesoro que a mí nadie me arrebata. Yo navegaré, tocando tu piel, hasta llegar a ese músico que te mata. Pide lo que quieras que yo lo busco, y si no lo encuentro, yo te lo hago. Y en la boquilla, DJ Mau, Ricatito Sample, Dani Sierra, DJ Lado, John Daniel, la gente linda del Morito, Fabito, Carlos, el periodista, Giancarlo Carmona, Carlos José, el Jorjito y los chicos West. Cuando estoy contigo, que lo nuestro no es prohibido, mi amiga, mi esposa y mi amante. Giancarlito, redacturista, el niño y el John Man, y los chicos etiqueta. G, R, G, C, 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 H, G, B, G, 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 G. hay que estar sabiendo que me tienes como la A ya no quiero na' me tienes como la A voy detrás de tu porque lo que quiero yo lo tienes tu me tienes como la A ya no quiero na' me tienes como la A siempre te amare me tienes como la A voy detrás detrás porque lo que quiero yo lo tienes tu pídeme lo que tu quieras que si no lo tengo yo te lo busco porque tú eres mi traga mi traga Elio, huye, Elio, huye, Titi Auro, El Choy, El Teney, Roberto Carlos, Santiago, Estrán Chica. Oye, vao, mi hermano. Y todo te chifla, todo te liga. Zumba, 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 hey. Vamos a pelearlo, vamos a final lo que está aquí, 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 aquí. Zumba. Me tiene como la A, ya no vieron a. Me tiene como la A, me tiene como la A, me tiene como la A, voy detrás de ti, porque lo que tengo yo, lo tienes tú. Zumba. Dillo Malo, Juan Camilo, Oye Negrito, Becky Bambosa, Serio, y el Kevin, y en la boquilla, la familia Mesa, ay, güey, no me faltan nada, cuando estoy contigo, que los otros no los prohibidos, mi amiga, mi esposa y mi amante, el productor que me está. Y en Tierra Baja, Luigi, Aleguarza, Xavi, el marquito de moda, Omar Arroyo y el Palle Ocurva. Lo tienes tú, me tienes como la A, ya no quiero más, me tienes como la E, siempre te amaré, me tienes como la E, voy detrás de ti, porque lo que quiero yo, lo tienes tú. Y en Tierra Baja, Luigi, Aleguarza, Xavi,baliza. El espíritu lo que se sabe de moda El espíritu sin mi amante El espíritu sin mi amante